Mi nombre es Carlos Almeida, tengo 37 años, soy de Chaco, pero estoy viviendo en Río Cuarto en este momento. ¿Qué tal? Carolina Darditi, de San Francisco, 31 años. Hola, ¿cómo están? Dominique Barroso, 28 años y soy de Córdoba Capital. Hola, ¿qué tal? David Zanotti, soy de San Nicolás. Y vinimos a ver, por primera vez, vinimos a jugar el torneo este. Vinimos por amigos del volei también, que nos fueron contando, hay un torneo acá y así quisimos probar. Así que es la primera vez y bueno, vamos a ver qué sale. ¿Y ustedes también es la primera vez que vienen? Sí, es la primera vez, yo los arrastré a ellos, nos enteramos del torneo. Bueno, nos comentaron que era muy bueno, era un torneo grande, de mucha convocatoria. Y bueno, los traje a los chicos para ver, probar qué onda. Nosotros nos dedicamos al beach volei, en realidad, de parejas. Así que bueno, somos nuevos en el cuarteto mixto. ¿Y se conocían, digo, de jugar al volei o se conocían de amistad de la vida, de la escuela? No, nos conocemos del beach volei. Yo con ella he jugado muchas veces y bueno, a Chaco también lo conocemos por el beach. Y bueno, sí, en las canchas. ¿La idea es venir a ganar o es, bueno, vamos a divertirnos un rato y el resultado es anecdótico? No, imagínate que vos te dicen, por primera vez vas a jugar a un deporte que no jugaste, porque es un deporte diferente, no vinimos a ganar. Vinimos a pasarla bien y a hacer lo mejor posible. Después el resultado es anecdótico. Ya ver 72 equipos, a mí yo no estuve nunca en un torneo con tanto equipo, así que vinimos a pasarla bien más que nada. ¿Cómo los están atendiendo los auseros? Bien, bien, muy amables, sí. ¿Se esperaba en un torneo así de esta dimensión? No, la verdad que no. Nos dedicamos a viajar mucho por el beach volei y como dijo Chaco, es un torneo con mucha convocatoria y la verdad que la presentación, la preparación de todo, excelente, muy buena. ¿A dónde viajan habitualmente? Que me decías, competimos. Hemos viajado a Entre Ríos, hay muchos torneos ahí, dentro de Córdoba. Lo más lejos que, sí, Santa Fe, Rosario, Mendoza, lo más lejos que yo particularmente llegué fue las grutas. ¿Y ya vieron el nivel que hay en el torneo? ¿Estuvieron observando algunos otros equipos? Estamos observando y bueno, ahora por el momento estamos bastante bien. Seguramente a la noche va a estar todo muy, más pesado, más competitivo. ¿Y que vinieron en carpa? Tal cual, sí, 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 sí. ¿A soportar el calor? Sí, 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 es una exposición de carpa esto, hay carpa de todo tipo, está muy lindo. Muy lindo. Muy lindo el previo.